Chilpancingo, personal de la Policía Estatal adscrito a la Coordinación Operativa de la Región de Costa Grande en coordinación con elementos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado y agentes de la Policía Ministerial Federal aseguraron ayer en el municipio de Petatlán tres unidades motrices con números de identificación vehicular remarcados y un aproximado de 10 kilogramos de hierba verde seca con características propias de la marihuana Foto, cortesía Los oficiales realizaban recorridos de seguridad y vigilancia para la prevención del delito en la comunidad de Palos Blancos cuando al transitar por una calle sin nombre visualizaron a un masculino a bordo de una motocicleta, quien al notar la presencia de los uniformados abandonó la unidad y se internó entre la maleza, logrando darse a la fuga Foto, cortesía En el lugar quedó abandonada la motocicleta, marca itálica, modelo FT-125Z, color roja con negro, frente a la motocicleta se localizaron dos camionetas marca GMC, tipo sierra picape en aparente estado de abandono, con las puertas inseguros y las llave puestas en los sistemas de Encendido, una modelo 2016, color blanco, placas de circulación HC-6171A del estado de Guerrero y número de serie 3 GTU-29FX GG318670, y la segunda de color negro, placas de circulación HF-56556 del estado de Guerrero y número de serie 1 GTN-2TE04DZ-396217 Ambas con el número de identificación vehicular remarcados Foto, cortesía Cabe destacar que al realizar una revisión al interior de esta última fue localizado en el asiento del copiloto un costal color blanco que contenía aproximado de 10 kilogramos de probable marihuana Por lo anterior, las camionetas, la motocicleta y la probable droga fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes, en esta nota, Guerrero aseguran droga camionetas moto